Es que tu consigues todo, alguien y solo El recente vez internacional Para que hay que andar pensando en soluciones Para que hay que andar pensando en opiniones Si es tan fácil esperar y ser paciente Porque esperando hay resultados sorprendentes Porque desde que yo te conocí He vuelto a sentir lo que es vivir Minuto a minuto a tu lado me he dado cuenta Eres perfecta para mí Minutos y horas bastaron para enamorarme de ti Y busco razones que expliquen por qué fue tan rápido así Minutos que no me esperan Minutos que desesperan Minutos que van pasando Y yo te sigo esperando Como quisiera Que tú quieras Que me des un minutico de tu tiempo Para amarte y llenarte con mis besos Ven y baila conmigo Corazón, corazón Déjame decir lo que siento Vida mía ese momento Ay, 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 ay Valde mía esa Gracias.